Música Bien, pues el romancero de profesión oscuro de la Método Blas, conocido como Michael y Anzi. Aplauso para el romancero, hombre. Música Rimalos, eh. Música Vamos de cruza, cruza bien. No. Y ahora. Y ahora, más cerca. Música Joder. Música Sí. Sí, ¿no? Sí. Aquí. Aquí o Andes? Aquí, ¿no? No va a hacer tu encuentro. Eh, pues ya está aquí, Zacarías. El dientista con I. El de toda la vida. Claro, José. En todo caso tú, serías el viejo de Villamartín. No, hombre, no. Yo soy el de toda la vida. El que va mirando por ti. El que va mirando por el cliente. Por su salud y la de sus dientes. El que va mirando por el bolsillo del cliente. Porque para mí el dinero nunca, nunca fue lo primero. Una mierda pa' ti. Ese soy yo, hombre. El que siempre te lo arregla a todos. El que lo mismo te arregla un coche, que te arregla un televisor. El que nunca te falla. El que nunca te pone excusa. El que te lo arregla a tu viejo, eh. Y no te hace chapuza. El que intenta siempre, siempre cobrarte lo menos posible. El que te pone un precio justo, modesto y asequible. Y te lo digo a boca llena. Como decía el de los Benítez, en la cadena te le cierra. Porque todo lo que hacemos, lo hacemos pensando en usted. Sí, Benítez de Bornos. Tú vas pensando en ti. En ti y en tu cartilla. En que esa ya puta suba pa' arriba. Y que suba, suba. A ver qué criatura le meten la puya. Qué sinvergüenza eres. Esas ideas son las tuyas. Que tienen la cara muy dura. Anda, anda. Siéntate, Facundo. Y abre esa boca. A ver qué te saco hoy. A ver qué es lo que toca. Sí, sí. Tú saca, saca. Que en eso eres el vaca. Vamos a ver. Tú, ¿por qué no has venido por aquí antes? Eh, vaya, 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 boquita. ¿Qué le pasa a mi boquita, joven? Oye, enseña a hacer hasta antes. Mira, mira. Vaya, vaya, boca. Esos tienen menos visibilidad que la esquina del kirrio y azuquita. Pero bueno, vamos a ver. Vamos a ver. Abre esa boca que yo te vea por aquí. Vamos a ver. La R9, para no variar, la tiene. La R8, sí, también. Y la F7, también, también, apúntala. La 10, ¿quién está? Ni la 11, ni la 12, ni la 13. Vamos, esto es que no tiene arreglo. Mira, vaya. También banderita independentista tenemos. Hombre, claro. Para que ella solita vaya por su cuenta. Y no tenés que yo traerla aquí al dentista. Ajojo. Vaya, vaya. Yo tengo una cosa contigo, eh. Dime. Porque es que es verdad que esa boca no tiene arreglo. No digas eso. Sí. Primero que nada, y antes que nada, vamos a llamar al ciclanero. ¿Al ciclanero? Y toda esa tarra y todo lo que tiene ahí, para el punto limpio. Vamos, 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 eh. Me estás asustando. Mándame, mándame a usted, aunque sea una mentira. A un mentira, a un mentira. Y no vea lo que tiene ahí liado. Y la reforma que hay que hacer está ahí. A quien te vio mandaban hasta los periquines. Dios mío. Dios mío, esto es estremecedor. Por favor, Zacarías. Mándame, aunque sea un reparador. Reparador. De reparador, nada. En tocazo te mandaría yo a invagar el restaurador. Y ya por última, ahí entraría yo. Oju, oju, oju. Oju, qué negro me lo estás poniendo todo, eh. Y hablando de todo, Facundo. ¿Sabes cuál es el tío más rico del mundo? Pues... Pues la verdad es que no caigo en este momento. Pues dicen que es de bono. Y le dicen el cuento. ¿Qué dice, joe? Si ese tío no tiene, ¿dónde quedarse muerto? Pues todos lo dicen. Lo dicen en las calles, lo dicen en los bancos, lo dicen en los bares. En el Colomato. En el médico y hasta en el barato. Pues vaya batacazo, hombre. En Cádiz sería un bastinazo. Pero bueno. ¿Dinero de dónde es el pobre? Que sí o es. Que aquí Torque llega, lo mismo siempre me dice. Yo no sé la gente dónde saca el dinero. Yo no sé la gente dónde escarba. Y todos responden lo mismo. Todos coinciden. Ese es el cuento. Es que es verdad. Ahora, ahora, ahora. O como cuando dicen. ¡Qué buenos coches! ¡Qué buenas casas! Yo no sé la gente cómo vive y se dan las trazas. ¡Es el cuento! Y por eso digo yo que ese tío tendría tanto dinero. Porque si todo el mundo vive de él, ese tío es el más rico del mundo entero. ¡Qué mariquita! Yo creí que me iba a decir de las matitas. ¡Qué mariquita! Bueno. Y digo yo, sacaría. Ven para acá. Sí. ¿Tú no disfrutas con el cliente cuando ellos se creen que son 30 euros? Lo normal. ¿Y en realidad son 120? ¡Hombre! ¡Claro! No me disfrutas. O quizás tú no. Que de una avería sacas dos. Mira, mira, sacaría. Mira. Que parece que te estoy viendo. Sí, venga. Mira. A ti te llega el paciente. Sí. Y le dices tú, pelota perdido y sonriente. Una pica muy grande y un nervio que mata. 350 euros me tienes que dar. ¡Hombre! ¿Qué traducido sería? Una pica muy grande me tiene que dar. O me tienen que matar para que a este tío puto no le saque yo de nada. ¡Claro! ¡Claro! Si a mí me pasa lo mismo. Es que me encanta. Lógica pura. Por eso dicen de estas profesiones que son oscuras. ¿O no? Sí, 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 sí. Pero tú te pasaste. ¿Yo? Sí. Que te dije que hicieran muchos enguajes fucales. Soy decente. ¿Y lo hice? Sí. Pero lo único que hiciste es hacerle tú los enguajes a la gente. Hombre, también, también. Bueno... Eso no interesa. Sacaría otra cosita ya más seria. Otra cosa sin rodeo y sin pamplina. Vamos a ver. Tú, aparte de dentista, habrás estudiado medicina, ¿no? Hombre, claro. Pero tú es que no te enteras que eso va dentro de la carrera. Para que después encima le pongáis pega. No como tú. Que solo campo es lo que has visto. Dos tractores, dos televisores. Esa, coño. Mecánico, informático, por cojones. ¿Campo solo? Sí. Campo solo. Ah, sí. Campo solo. Y yo hago como es. Me lo llevo a la casa. Y allí lo arreglo todo. Hago y deshago. Y luego, nuevo el televisor. Mira, no seas más cabezón. Busca. Compara. Y si encuentras algo mejor, cómpralo. Mira, Zacarías. No paro de pensar. Y tengo dudas de lo de usted. Porque si es dentista. Y a la vez médico. Porque si es así. Vaya artista, ¿eh? Usted tiene bastante mérito. Claro. Venga. No se contenga. Suerte. Pregunte. No se retenga. No. Si yo no retengo. La que retiene es mi esposa. Que come como una lima sorda. Y ella. Es ahí mi pregunta. ¿De por qué mi mujer está tan gorda? No me preocupes, Zacarías tú, Facundo. No te preocupes, Joel. Que todo, todo en esta vida. Y él es rey. Sí. Sí. Vamos a ver. ¿Ella es de carne? ¿O es de verdura? Y por favor, seme sincero. Ella. Ella es de to. Pero lo que más le gusta. Es un buen nabo. Y del puxero lo que más le gusta es un buen nabo, ¿no? Bueno, ahí digo yo. ¿Y qué le es a ella? ¿Para que esté tan hermosa y bella? Pues mira. Cande en exceso. Y la verdura con peso. Y lo que no le echa es nada de hueso. Ahora, eso sí. De la verdura lo que más le gusta es un buen nabo. Claro. ¿Nabo? ¿Los nabos? Sí, sí. Le encantan los nabos. Bueno. Se los come de dos en dos. Y ella dice que le dan muy buen sabor. Es más, cuando va a la tienda, los toca todo. Y ella dice que mientras más gordo y más grande, más sabor. Y hasta me dice que me gustan los nabos. Bueno. ¡Qué bueno y qué gusto dan los nabos! ¡Qué barbaridad! ¡Ea! ¡Pues ya sé yo de qué le viene a ella la obesidad! ¡Ea! ¿Ya ha salto otra vez licho? ¡Pues venga! Resuélveme estas tres palabritas mágicas. Que como excusa, dice que se utilizan aquí por lo bicho. ¡Venga! Dime cuáles son esos tres bichos. ¡Sí, hombre! Ahora mismo te lo diré. Un vamos a ver. Un si eso. Y un yo que sé. Yo que sé. ¡Ya, joe! ¡Excusa cerata, joe! Mira, ahora mismo te voy a depender de cien ponés. Dime. Tú imagínate que te digo. Y yo. Voy a Jerez. Vente conmigo que tengo que arreglar un papel. ¿Tú qué dirías? Venga. Vamos a ver. Vamos a ver qué. Que no voy, quillo, que no voy. ¡Eh, tú! Nada más con eso vamos a ver qué me has metido. Oye, esa cara que no has puesto, ya sabía yo tú que no venía. Sí, que es verdad. Sí, sí, sí. Sí, sí. Mira. Otra. Dime. Y yo. ¿Estás más gordo? ¿Estás flácido? Apúntate conmigo, Ignacio. Bueno, ya si eso, ya si eso, luego me llego. Ya si eso es que no te apunta, oye. Dímelo, coño. ¿Lo estás viendo o no lo estás viendo? La verdad es que sí, sí. Es cosa barata. Y la, y la última. Espera, la verdad. Tú imagínate qué te digo. Y yo. Déjame la radia, hombre, que tengo ahí en mi casa que he cortado un barantá. Uf. Yo qué sé, quillo. Porque, quillo, yo tengo la radia allí en el cuarto de los tiestos, quillo, y yo qué sé. Yo no sé. Yo no sé, vamos, es hasta de mi padre. Y ahora yo tenés que, que no sé, quillo, yo qué sé, quillo, yo qué sé. Yo qué sé cómo, eh. Quillo, ¿no te das cuenta que no te las quiero dejar, carajo? Que le han prestado hasta la verdad de lo dao. ¿Estás tú? ¿Estás tú? Es cosa barata, joe. Es que eso está en medio. No es ni que no, ni que sí. Porque si dice que no, es que no. Ahora ya crees que este tío le caiga malamente. Y si le dice que sí, es algo que yo estoy comprometido por cajones. ¿No lo has entendido? Ahora sí. Y por eso digo yo, eh, que son excusas baratas. Esas son las tres frases que nos resuelven la vida en situaciones tan socorrías. ¿Socorrías? Como también lo es la saliva. ¿La saliva? Sí. Pero la saliva no está dentro de la medicina. No me diga usted, amigo, cho, que vale para la sangre y también para el dolor. Pues eso quiero verlo yo. Pues mira, golpe en la frente, sin son que te salía. Qué mejor que una buena saliva. Ea, 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 mi niño, ea. Ea, que la han chocado, ea, ea, ea. Curao, curao, ea, ea, ea. ¿Y dices tú que no es una buena medicina? Sí, es verdad, sí, sí. Pues anda que no se callaba pronto el niño, ¿eh? Y si no, para cortar la sangre, ustedes lo sabéis, lo mejor que había. Mira, directamente el dedito a la boquita y sangre desaparecía. Es verdad, hombre. Me has convencido. Ah, espérate un momento. Que se me olvidaba, plancha. Que también vale para las manchas. ¿Y para abrir las famosas bolsitas de las tiendas? Vale, 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 vale. ¿Quieres más? ¿Y para esto? ¿Y quieres más todavía? Tengo un 60 más. Me has convencido. Me has convencido. Y es que yo no lo sabía. Que era tan buena la saliva. Hombre, tanta medicina y tanta medicina. Que tanta medicina es malo. ¿Has visto tú? La sabiduría es un templo. Vamos. Y ahora mismo te pongo un ejemplo. Déjate de tantos ejemplos que nos tenemos que ir. Sí. En busca del tercio, ¿no? Ni tercio ni tercio. Que mira la hora que hay y no te ha matado el nervio. Que yo sacaría. Que yo tengo mucho miedo, joe. Ni miedo, ni miedo, ni miedo. Tanto miedo al dientista. Oye. Si voy a dar una opción. Ni que esto fuera hidrogestión. Hidrogestión. A mí me lo vas a decir tú. Que he pagado más de agua que de luz. Pues ¿sabes qué? ¿Eh? Que de aquí para adelante en mi casa no voy a mear. Ni me voy a bañar. Ni para pagar de más voy a tirar la basura. Vamos. Porque es que es verdad que esto es toda una locura. Mira, mira, mira. ¿Y dónde te vas a ir? ¿A tu mar, eh? No. Me voy a ir a vivir con Hugo Palomares. Sí, contigo, contigo. Que no, joe. Que no, que no, que no, que no, que no es el culpable. Que por lo visto es que él la ha liado a todas. Ha sido sevillano y el linares. El linares. El linares. Que palomares. Y palomares. Que sevillano. Pero lo cierto y lo fijo que todo, que todo lo está pagando el ciudadano. Señores, que nos vamos ya. Que da tiempo agua. Y como está la cosa con el agua, hay que aprovechar. Así que todo el mundo para sus casas a poner los cubitos en la terraza. ¡Que el que guarda, haya! Muchas gracias. Así que Siberia, Jiménez Benítez, Juventud, Vivienda y Servicios Sociales y Hugo, alcalde de Bornos, van a ser los encargados de entregaros la plaquita. Y ya están aquí. Enhorabuena, felicidades, aplauso para el romancero de Profesión Oscuro, Telameto Doblá. Foto para el recuerdo. Aquí pone que vale para dos meses de agua gratis. Bueno, pues ya nos quedan tres agrupaciones con las que viene a continuación que son los niños de papá que ya deben estar por ahí preparados. Mientras se acercan al escenario, deciros que el grupo lleva años sin salir, pero que se recuerdan chirigotas suyas como los paparazzi o todo el mundo al suelo, por ejemplo, ¿no? y este año son los niños de papá. Aún nos quedan las chirigotas, las barras bravas y las redes, las carga el diablo. Pero, de momento, los niños de papá, ¿dónde están? Aquí vienen. Efectivamente, son ellos, los niños de papá. Al lío. No sé por qué os llamáis los niños de papá, no sé, de verdad, ¿eh? Aplauso para ellos, para la chirigota, los niños de papá. ¡Aplausos! Muy buenas noches. Hace un poquito frío, no un poquito, ¿no? Bueno, vamos a intentar ya un buen ratito, ¿vale? Llevamos tres o cuatro años que nos salimos y vamos a intentar que este año os guste el repertorio que traemos, ¿vale? Vamos a empezar con la presentación. Ustedes tenéis frío, ¿eh? Pero las pobres también ahí arriba al respaldo que están. ¡Vamos! Vamos! Un, dos, tres... Cuenta la leyenda de los niños del pasado Antes no tenían table ni robot motorizado Para divertirnos jugábamos con el robo Obriraban la monilla y cambiábamos los cromos Ya ni los pequeños se te tienen con escate Ahora las piedras que cogen solo son de chocolate Ya se está perdiendo en jugar a los balazos O ponerse sin moverse Pa' que tienen balonazos ya están aquí Para jugar recordarles a los presentes No hace falta candidato Ahora ya no existen los niños empajillados Ahora salen los muchachos demasiado espabilados Antes carnavales había gente por todos lados Ahora solo tú te encuentras calle o que está petado La vida de antes ha cambiado a la de ahora Ahora ya no vamos al Colomán Compramos en el Mercadona Ya están aquí para jugar Recordarles a los presentes No hace falta candidato Y por allí también dará Disfrutemos de la fiesta Con los niños de papá Disfrutemos de la fiesta Con los niños de papá Menos de la fiesta No queremos sinAT Sin embargo Nada como un niño de papá No podemos ocultar ese defecto Que nos caracteriza por ser cornichos Un veneno que corre por nuestras venas Veneno que algunos lucen con orgullo Que cuando critican los carnavales No es normal, critican algo duro Por eso cuando escuchamos Que el chirigota más mala Que cuando sale a reducir toda ignorancia De cateto, de chulo y capullo No critican, sirigotero Porque el que está aquí Lo hace por gusto, pa' que tú estés entretenido Apoya a la agrupación Intente morezar un buen ratito Vamos Entre todo esto levantarlo Que salgan a la calle los bonichos Y todo el que sea carnavalero Vamos Que lo sepan en el mundo entero Que por tanto critican Estamos perdiendo en borno Poco a poco va cayendo Se está perdiendo La fiesta grande de nuestro pueblo ¡Bien! ¡Bien!